Hola, buenas noches amigos y amigas. Hoy os traigo un bonito tema que me han pedido ya dos o tres personas. Es y se llama Picolissima Serenata. Está cantada, o la cantaré en italiano, espero que me perdonéis los pequeños fallos en italiano que digo. Pero vamos a escucharla. Es un bonito tema. Picolissima Serenata, el señor Carazzone. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!